Música 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 Otra vez maravilloso flow Pa' que mierda se hace perda cuando me guache en el choc Si señor, ya volvieron donde parten Quiero verlos prendidos con las manos en el aire Si no te gusta caile Pa' no arruinar la fiesta El goto va pa' largo, esto apenas comienza Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa Cambrones mexicanos De esos que a diario se atizan Jura rima maciza, sale de mi cerebro Verbo mata carita y mi micro se chinga el verbo Yo soy un perro enfermo Disfrutando de la vida, siempre voy puro pa' arriba Y me la llevo bien tranquila Con música de esquina, con el grupo más malandro Y le pese a quien le pese Vamos a seguir reinando Y vamos a seguir quemando Y vamos a seguir volando Hasta la muerte iniciando Ey, panso, flaco y mamey Como el guacamán Tengo viejas de Moscú, torurú Con más estilo que tengo Hago que corra tu culo Yo no pido champú Yo también le parle bull Canto palo nepo bull De las figas de Kigur Mucho bien dice en el club Tengo en casa tres pitbull Solo es de color azul Te acalabro por gandún Si le meto voy a full Ven cabrón no como full Bucanitas con red bull Una más el anti-bue En el bar el bar y boo Bailarín al vollebu Cuchera bec moi Loco malandrote internacional Con récord federal Tengo mucho potencial No soy otro criminal Mente fuerte pa' mi rap El gusto elemental Marihuana pa' fumar En pro de legalizar Siriguay y libertad Pa'l que le gusta volar Volar, volar Volar hasta las nubes Bien relajado En el avión Volar, volar Hasta las nubes Bien relajado En el avión No más no se mando Pura música No precisamente Músico y poeta Que es un discito Poeta de verbo Mírico Yo le puedo hacer A su nombre un poema Y hasta de La ciudad de sangrientas Los enfermos despiertan Y vivir en alerta Entre montes con un Almas van a margar El tiempo no se entiende La verdad yo no veo Que se encenda la luz Update Remaining supply drops Will expand